Este lunes un hombre de 41 años de edad identificado como Franklin Rodríguez falleció por los golpes recibidos tras caer de un segundo nivel del edificio donde laboraba como electricista en la comunidad de La Jina del municipio de Pimentel. El padre del hoyo exiso dice no tener detalles de lo sucedido. Se lo mató directamente, se me puede decir respeto mal, que ellos tienen que saber lo que le piden es. Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional.